guana también guana tan loca ya se tuve el palo y ya se tuvió y ya se tuvió y ya se metió a ver papay ahora tu invita a alguien compadre invita a uno de los caballeros que andan bailando o alguno en la misa alguien que tu creas que te anima a bailar y guana me cierra Ahí está el camarada, ya ves compadre Él sí no sabe bailar, dice Y él lo baila Más o menos Uy, 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 que Iguanata fea Miren como su padre Uy, 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 que Iguanata loca Miren como padre la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que gusta su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se ha metido ¿Qué pasó? Se desanimó al compa Se desanimó No aguantó, ¿ah? ¿Algún otro? ¿Algún otro? Aunque sea el público que no ande bailando Invítenlo por ahí A ver ¿Algún otro? ¿Algún otro que baile en Iguana? El amigo Pedro ¿Dónde está el amigo Pedro? A ver Y a ver Ya, ya entró por ahí otro Ya entró por ahí otra parejita Dice Y a ver y dice Y el baile en Iguana Más o menos así Uy, 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 que Iguana está feo Miren cómo se perea Uy, 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 que Iguana está loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se subió al pavo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que buscando su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Uy, 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 Gracias por ver el video.